Gracias. Es para mencionar lo que habíamos avalado en comisión, que íbamos a acompañar el proyecto del bloque Cambiemos, lo que se había hablado también con los diferentes concejales, que todos tenemos nuestra visión sobre este código que hay que implementarlo, que va a llevar tiempo trabajarlo, informar desde el área de obras públicas, que es lo que nosotros tenemos en conocimiento, los concejales del oficialismo, es que se venía trabajando, está en una etapa de culminación en el sentido de la primera etapa de diagnóstico social de las diferentes capas del partido de monte, que obviamente incluyen lo que es el recurso económico, la cultura, las diferentes riquezas en lo que respecta al turismo, o sea, es un diagnóstico que lo tiene que hacer un ejecutivo de turno, que se tomaron tal vez algunas herramientas que habían quedado cargadas también en la otra gestión, es válido también mencionarlo, pero ese diagnóstico no es que obras públicas ni el ejecutivo está haciendo algo que después no iba a ser pasado por acá, sino que ese diagnóstico lo tiene que hacer el municipio con sus profesionales para poder llegar a una segunda etapa, que es la que creo que tiene este espíritu de proyecto que presenta el bloque Cambiemos, es poder tratar esa segunda etapa con profesionales y con la visión de gente que está obviamente ajena al municipio, o sea, una visión más amplia. Así que bajo esa temática del espíritu de este proyecto y comunicarle en lo que viene haciendo obras públicas, quería dejar plasmado que lo íbamos a acompañar, y también que me informaron desde obras públicas si algún concejal quiere ir a conversar con ellos, con las diferentes oficinas, creo que está la oficina de planeamiento con este tema, y van a ser recibidos porque es una información que tenemos que estar al tanto de todos, y también aprovecho para ver si desde la presidencia y si nos ponemos de acuerdo los concejales, convocar también al área de obras públicas para que nos dé masivamente una explicación de qué se trata esta etapa de diagnóstico que yo estoy haciendo un resumen, nada más señor presidente. Gracias, consejero.